¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, yo acá en el cuarto de pesca les voy a mostrar para todos los que me vienen preguntando cómo armo la línea de pejerrey, una forma para los días en los cuales los pejes tocan y largan, están bastante difíciles, no los podemos clavar, así que les muestro mi línea favorita. Muchas veces vemos que la boya yoyo, que es la que regula la profundidad y trabaja como tramposa para que el pejerrey no sienta tanta resistencia al llevar la carnada, la utilizan o la arman pegada a la boya grande. Esto a mí tanto no me gusta porque si el pejerrey pica hacia el lado del bote, hacia el lado del pescador, estaría moviendo también la boya grande y ahí no cumpliría la función de hacer poca resistencia, sino que al contrario, tendría que mover a la pequeña y a la grande a la vez, ¿no es cierto? Lo mismo si lleva de costado y el nylon que pasa por dentro de la boya se pega por la acción húmeda del agua o el orificio de la boya a veces se tapa, el nylon no desliza, es más grueso, varios factores que hacen que lo que buscamos, que esto sea realmente sutil y no ofrezca resistencia, al final termina siendo peor porque está pegado, unido a la boya principal y sería un doble esfuerzo, tiene que mover a las dos a la vez. Por eso para esas jornadas difíciles o de aguas heladas, cuando el pejerrey está comiendo mal, me gusta que la boya principal no esté pegada a la boya yoyo, sino que ella llegue, por ejemplo, hasta este nudo y nunca va a tocar a la boya yoyo, la cual puede libremente moverse si pica hacia el lado del pescador y además de eso, tampoco si está unida a la boya que desliza las dos juntas como les mostré hoy porque el nylon queda pegado dentro de la boya y de esa forma le cuesta mover mucho más al conjunto entero que a esta boya suelta. Entonces esta separación realmente me dio muy buenos resultados. Obviamente es más lindo pescar directo con la boya y la brazolada bajando de la misma boya sin boya yoyo, pero bueno, en ocasiones sucede que debemos pescar igualmente, estamos en el lugar de pesca y este tipo de líneas es la que me ha dado muy buenos resultados. Obviamente nadie tiene la verdad, es solo mi opinión y los dejo con este cartelito.